Tengo una dificultad aquí con la persona que el señor vende tostitos, elotes, pistachos y yo me dedico solamente a vender dulces y hace como unos 12 días vino y puso una mesa muy grande, muy grande que pues no es justo porque yo tengo mi espacio para vender dulces, tengo mi permiso y él viene y pone también dulces ahí, ¿me entiende? Él vende aguas, vende sodas, vende raspados, vende lo que él quiere y nomás viene y se pone porque él quiere ponerse nada más, no tiene el documento que lo ampare para vender dulces. Me dijo ayer que el hogar no es mío, me dijo que él puede poner lo que él quiera, yo simplemente lo que quiero es mi espacio para vender mis dulces como lo he hecho desde hace mucho tiempo, desde el 99, desde el 2000 vendo dulces aquí. ¿A quién se ha dirigido usted para pedir ayuda y cuál ha sido la respuesta? Yo quisiera a la persona que sea indicada para esto, que es el señor Carlos el que da los permisos, si él nos pudiera apoyar con esto para que no llegue a alguna dificultad. Tengo 12 días dando vueltas, dando vueltas con esto y también he juntado estas firmas para que nos apoyen y no he tenido respuesta a la mera verdad. Esto a usted le mortifica mucho porque ese es el medio de sustento con el que cuenta. En veces no puedo ni dormir, tengo, es mi trabajo, en veces no puedo dormir en la noche por el mismo problema, el problema, ya no puedo.